hola qué tal amigos y bienvenidos a sky game 15 en el día de hoy vamos a ver la review de un mod en el cual sale en la serie de karmaland 5 gracias a este mod te va a estar agregando una variedad extensa de ventanas que te van a servir para decorar pero bueno chicos vamos a empezar vale por aquí tengo un aldeano que quiere salir también en la review chicos vale vamos a pasar un poquito de este aldeano porque por aquí chicos tengo el crafteo básico que te va a estar sirviendo para poder craftear todas las demás ventanas pero bueno vamos a empezar porque chicos por aquí tenemos este primer objeto que es la ventana base para poderla craftear simplemente es con palitos colocarlo en la mesa de crafteo de la siguiente manera y tenemos esto que es la ventana base también tenemos esta otra ventana base pero fíjate que tiene como que un pequeño decorado en la parte del medio que es este mira para poderlo decorar o para poderlo craftear necesitamos colocar los palitos de esta manera chicos y en la parte del medio este objeto que es este otro de aquí perfecto una vez sabiendo cómo es que se puede estar crafteando estos objetos vamos a pasar con los siguientes vale mira nada más tengo estas ventanas pero no son todas las que agrega el mod son muchas más chécate que aquí las tenemos son estas mira simplemente que agregué unas cuantas por aquí para ir checando más o menos cómo es la variedad de ventanas pero bueno vamos a sacar una de hecho quitamos estas por aquí vamos a sacar esta esta y esta otra ok para poder ver el crafteo chicos aquí lo tenemos chécate es colocando la ventana base de la siguiente manera y en la parte de en medio un tronco de roble y obtenemos 8 de este objeto perfecto ahora tenemos otras más por aquí chécate que es el mismo crafteo nada más cambia el objeto del medio que en dado caso sería un tronco diferente por acá tenemos esta otra ventanita aquí también tenemos el crafteo y esto es un tronco de acacia fíjate perfecto y ahora chécate los colocamos por aquí y es que mira ahí tenemos las pequeñas ventanitas pero espero un momento porque también podemos agregarle por acá una ventanita más arriba y se puede hacer todo lo alto que tú quieras chécate simplemente hay que estarle dando aquí al pixel y es que mira puede ser todo lo grande de hecho se puede hacer aún mucho más grande pero chécate le damos clic derecho y se llega a estar abriendo estas ventanas e incluso e incluso podemos pasar a través de ella que esto es lo que me gustó demasiado de este mod también chicos también vamos a cerrar esto por aquí vamos a sacar un arco un arco y flechas porque incluso podemos estar disparando a través de las ventanas simplemente hay que estarle abriendo y es que chécate a ver por acá y vamos a checar mira aquí tenemos las flechas lo ven la verdad esto está genial perfecto vamos a quitar esto por aquí y de esta forma chicos es como se llega a estar apreciando unos cuantos objetos de estas ventanas chécate otra cosita porque como vieron mira esta se abre para el lado derecho para el lado izquierdo y para el lado derecho como es que podemos controlar eso si en dado caso queremos nosotros abrir hacia un solo lado pues mira tenemos esta ventanita antes de colocarla hay que estarle dando por ejemplo aquí al lado derecho y lo abrimos y se abre para el lado derecho ok y ahora si queremos que se abra para el lado izquierdo simplemente hay que estarle colocando el cursor al lado izquierdo y se abre para el lado izquierdo lo ven de esta manera es cómo funciona estos chicos y aquí tenemos unas cuantas variedades variedades de ventanas tanto todas lisas como estas chicos que tienen como que esta especie de arco en la parte del medio de hecho para poder craftear estas de arco en medio son estas chiquititas mira aquí las tenemos vamos a estar utilizando esta otra base de ventana de hecho aquí vamos con el crafteo por aquí lo tenemos chécate es esta otra ventanita y en la parte de en medio un tronco de roble lo ven esto por acá aquí tenemos mira madera de roble y en este caso sería tronco de abeto ok para poder ver el crafteo de todos pues ya te cuento yo que la review se va a hacer mucho más larga pero más que nada cambia el bloque de en medio ahora por acá tenemos chicos por acá tenemos estas otras que son como que un poco amuralladas por así decirlo mira están muy pero muy bonitas chécate tenemos estos estilos mira este del bloque del nether ahora vamos a checar el crafteo que aquí lo tenemos es con ladrillo del nether para poder craftear esta ventanita y esta otra es con ladrillo de piedra del n ok se supone que están por aquí en la parte de abajo perfecto mira aquí las tenemos esta esta otra nos hacen falta ver estas tres esta sería con ladrillo de piedra ok este es de prismarina si ladrillos de prismarina y por último tenemos esta otra que sería ladrillos de adobe chécate creo que este nuevo material de minecraft y esto se puede estar crafteando de la siguiente manera con adobe excelente pues aquí tenemos chicos estas ventanitas de hecho vamos a hacer lo siguiente colocar esto de día porque se me va la luz del sol ok quitamos esto perfecto otra cosita que llega a estar agregando este mod chécate es un martillo que aquí tenemos el crafteo sería con dos palitos un lingote de hierro y una pepita de hierro y esto para qué sirve pues mira si en dado caso nosotros queremos dividir las ventanas pues simplemente hay que estarle dando clic derecho con el martillo y se divide de la siguiente manera lo ven mira esto por acá la verdad está genial si en dado caso nosotros queremos estar haciendo lo siguiente y es que mira tanto funciona con las lisas como con estas otras ahora también se puede estar utilizando con estas ya que le llega a estar agregando unas barras y es que mira incluso se puede estar abriendo y cerrando ahora quiero probar algo a ver el arco por aquí y unas cuantas flechas lo abrimos y le apuntamos allá vale en esta ventana no funciona me imagino que por acá no no funciona al estar atravesando los objetos pero en esta otra sí que funciona simplemente hay que tener abierta la ventanita si ahí lo tenemos entonces por acá no podemos estar atravesando este bloque ni con los lingotes ni con las barras lo ven vale chicos por acá también tenemos otro tipo otro tipo de ventana que en dado caso serían estas chécate esto lo quitamos y vamos a ver el crafteo de estas ventanitas góticas estas por acá y estas por acá perfecto ahora para poder craftear estas otras ventanas aquí lo tenemos con ladrillo de piedra y losa de ladrillo excelente estas otras piedra labrada esto es con ladrillo del nether y losa de ladrillo del nether ladrillo de piedra del n ok y las losas también y por último ladrillos de adobe y losas de ladrillo de adobe y de esta manera chicos tenemos esta otra tipo de ventana que creo que esto si debe de funcionar por aquí de igual forma vamos a probar para salir de la duda esto por acá mira esta sí que la atraviesa esto sí que atraviesa las flechas mira aquí tenemos las flechas ya hay otra lo ven este tipo de ventana sí que atraviesa las flechas creo que esto podría servir muy bien muy pero muy bien para poderme o para poderse defender de los zombies y ese tipo de criaturas ahora esto por acá para probar ok aquí no funciona el martillo chicos simplemente funciona con este tipo de ventanas perfecto esto lo quitamos porque vamos a estar pasando a otro tipo de ventanas que son estas las persianas chécate tenemos todas estas variedad e incluso si le damos clic derecho se llegan a estar abriendo y es que mira se ven geniales tenemos toda esta variedad de colores y de materiales claro está y aquí tenemos el crafteo de estas persianas chicos chécate sería con losa de roble y palitos en este caso solamente cambia la madera chécate madera de jungla tenemos losa de acacia esto sería losa de carmesí esta de losa distorsionada y por último mira losa de mangle perfecto y aquí tenemos esta variedad de persianas que están muy pero muy bonitas de hecho el bloque como tal es así mira un bloque chico pero pero podríamos estar colocando más en la parte de arriba le damos clic derecho y se abren todas están muy pero muy bonitas eh demasiados además de ventanas chicos este mod llega a estar agregando también tanto paneles de colores que mira e incluso bloques que son estos ok y aquí tenemos el crafteo para poderlo ver también detenidamente chécate sería con vidrio blanco y en la parte del medio tinte blanco y si se preguntan cómo es que se hace el vidrio blanco es colocando vidrio cocinado y en la parte del medio tinte blanco ahora por acá tenemos este otro que es el naranjita de igual manera chicos con vidrio naranja y en la parte del medio tinte naranja y el vidrio naranja se hace con vidrio normal y en la parte del medio el tinte naranja creo que el crafteo es el mismo solamente cambia chicos el color del tinte pero mira chécate vamos a colocar varios por aquí porque están geniales para poder por ejemplo hacer una especie de catedral iglesias que se yo para varios tipos de edificios esto por acá y es que mira se ven geniales lo podemos hacer tanto en bloques de vidrio como en paneles de vidrio que aquí los tenemos quitamos esto por acá y el panel de vidrio es como tal así chécate se ve muy bonito que sea de uno solo pero si colocamos otro más en la parte de arriba y otro más y otro más y otro más se ve de la siguiente manera están geniales y para poder ver el crafteo de estos paneles que serían por acá en la parte de abajo chécate aquí tenemos el crafteo es colocando precisamente el bloque de vidrio con mosaico que serían aquellos precisamente colocarlos en la mesa de crafteo de la siguiente manera uy a ver por acá lo colocamos y mira aquí tenemos el de naranja perfecto aquí tenemos este color magenta y aquí tenemos el crafteo del color magenta lo ven vale es algo sencillo de hecho no te gasta o no utilizas materiales por así muy difíciles de conseguir otra cosita y por último que llega a estar agregando este mod son unas pequeñas losas que están geniales mira son estas vamos a estarlas probando con unas cuantas tres estas las vamos a estar colocando en la parte de abajo de la ventana mira por ejemplo aquí tenemos una ventanita de esta chocita de esta casita y si colocamos esto por aquí chécate es que queda genial mira esta en la parte de arriba ah que no se puede colocar en la parte de arriba solamente acá mira como dato chicos pero se ve genial esto mira lo cambiamos y colocamos esta otra y tenemos toda esta variedad y para poder ver el crafteo pues aquí lo tenemos con un tronco y con palitos y esto por acá mira madera de acacia aquí tenemos el tallo distorsionado esto sería por ejemplo madera de carmesí por ver solamente unos cuantos crafteos pero bueno chicos esto es todo lo que contiene este mod que la verdad si que está muy completo abajo en la descripción voy a estar dejando el link de descarga de este mod chicos vale señalar que está tanto para forge como para fabric desde la 1.12.2 pasando por la 1.18.2 que es la versión de carmelan 5 hasta la 1.19 actualmente también voy a estar dejando el link de varias series del canal incluyendo las que tenemos de minecraft llamadas escalofríos temporada 1 y 2 y del twilight forest y bueno sin nada más que agregar recuerden suscribirse al canal activar la campanita y darle un buen like hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!